Qué hermoso poder compartir nuevamente la palabra de Dios con usted, con todos nuestros amigos que estudian la palabra de Dios junto a nosotros y qué importantes son nuestras decisiones en cuanto a esto vamos a hablar en este día, en cuanto a las disciplinas y también las decisiones. Vamos a estudiar Génesis capítulo 29 al 31. Vamos a orar y comenzamos. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu presencia. Ayúdanos cada día a ser sabios, a buscarte, a consultar tu palabra para que nuestras decisiones no nos traigan disciplinas. Señor, ayúdanos a sembrar correctamente, a ser hijos obedientes para que en todo momento aquello que vamos sembrando con nuestras decisiones traiga a nuestra vida bendiciones y sobre todo tu guía y tu voluntad. Gracias Señor por esta mañana en la cual podemos estudiar tu palabra. Rogamos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como le dije, hemos titulado a este capítulo disciplinas y decisiones. Sabe y quiero decirle que la vida no es fácil y aquello que la vida resulte para nosotros depende en buena medida de aquello que la vida encuentra en nosotros. Jacob, este personaje que estamos estudiando, pudo haber dejado a sus espaldas con facilidad los problemas familiares, pero sabe no podía deshacerse de su mayor problema, él mismo. Durante los siguientes 20 años, Jacob experimentaría muchas pruebas dolorosas en el hogar de Labán, pero al final se convirtió en aquel hombre de Dios que pudo llevar a cabo los planes de Dios. A veces, mi amigo, Dios nos coloca en ciertas escuelas para que nosotros vayamos siendo formados por él, vayamos en la medida que nos disponemos a su palabra, siendo realmente formados por la mano de Dios para los planes que él tiene para nuestra vida. Ahora, le digo no obstante, no debemos leer estos problemas como un relato antiguo acerca de una familia de un hombre muy lejano. Esta historia es una historia contemporánea acerca de todos nosotros que estamos tomando decisiones importantes en el camino de la vida, decisiones que determinan nuestro carácter y también nuestro destino. Introduzcámonos al capítulo 29. Vamos a estudiar los versículos 1 al 30 y titulamos esta parte Matrimonio en busca de la compañera. Si Jacob empezó a tomar decisiones y al hablar de matrimonio, quiero decirle que Cristo Jesús dijo claramente que no hay que pensar que todos se van a casar. Si a veces Dios permite que personas permanezcan en una soltería. Fíjese que el Señor habló en cuanto al matrimonio en Mateo capítulo 19 versículos 1 al 12. Ahora le digo que el casamiento de Jacob no era una opción, sino una obligación. Ya que el éxito de las promesas que Dios le dio a Abraham en su pacto dependía de que Jacob encontrara una esposa y formara con ella una familia que llegaría a ser un día el pueblo de Dios, la nación en cuyo seno nacería el prometido redentor del mundo. Ahora observemos cuando alguien lea desde los versículos 1 al 13 el encuentro. Fortalecido por las bondadosas promesas que Dios le había dado en Betel, Jacob emprendió el largo camino de Padam a Aram. El episodio de Jacob en el pozo nos recuerda a la experiencia del siervo de Abraham cuando se hallaba buscando esposa para Isaac. Un relato que Jacob sin duda habría escuchado innumerable veces. Sin embargo, no se nos dice que Jacob orara como el siervo de su abuelo lo hiciera, pero quizás él había orado buscando la dirección de Dios a lo largo de todo el camino. Siempre en las decisiones debemos hacer así, buscar la dirección de Dios cuando vamos a tomar decisiones importantes. ¿Sabe? Tengo la impresión de que cuando Jacob vio a Raquel fue un flechazo a primera vista. Si realmente fue así, eso explica por qué él trató de que los pastores dieran de beber a sus ganados y se marcharan, porque él se quería quedar a solas con Raquel en su primer encuentro. La piedra que cubría la boca del pozo era grande y pesada, como dice Génesis 29.2, pero Jacob se las arregló para removerla a fin de sacar agua para el rebaño de Raquel. Cuando él se presentó a sí mismo, ella echó a correr para dar la noticia a Labán. En el Antiguo Oriente, los lazos familiares eran muy fuertes y los parientes que iban de visita, incluso aquellos que nunca antes habían visto, eran recibidos en el hogar de los que eran de su propia carne y sangre. Podemos ver aquí la providencia de Dios en este encuentro. Jacob pudo haber repetido las palabras del siervo de Abrán, ¿Sabe? A veces los incrédulos pueden llamar a un suceso como este una afortunada coincidencia, pero nosotros los creyentes en Cristo vemos en hechos así la mano bondadosa de Dios dirigiéndonos. Es que en la vida de fe del cristiano no hay accidentes, sino citas, sino planes establecidos por nuestro Dios. También vemos en este evento el comienzo de algunos cambios positivos en el carácter de Jacob. Por ejemplo, observemos la valentía con la cual él se enfrentó a los pastores. Luego retiró la piedra del pozo y se presentó a Raquel. No pasemos tampoco por alto su honestidad al contarle su historia a Labán, el padre de Raquel. No se nos dice cuánto abarca la historia familiar en la frase Todas las cosas, pero Jacob sin duda tuvo que explicar a Labán por qué estaba allí y sus planes para el futuro. Al recordar la riqueza que su hermana Raquel recibió de parte de Isaac, Labán pudo tener esperanza de que Jacob también sería así de generoso. Ahora, no solamente observemos en esta sección el encuentro, sino que veamos en los versículos 14 al 20 el acuerdo. Gracias por la lectura. Ahora, durante su primer mes en la casa de Labán, él cumplió con su parte en el trabajo y era feliz con las oportunidades que tuvo de estar con Raquel. Aquello que él no se dio cuenta es que aquel maestro de la intriga que era Labán iba a controlar su vida por los siguientes 20 años. En la emoción de aquel momento de decisión que involucraba aceptar un trabajo y comprometer con ello una bella mujer, Jacob falló en darse cuenta de que Labán no prometió que le daría a Raquel al cabo de los 7 años. Solo se comprometió a darle a Raquel como esposa. Una vez más, contemplamos el crecimiento en el carácter de Jacob al servir pacientemente a Labán durante 7 difíciles años. Pastorear no es una vocación fácil. Y 7 años son muchos años, pero sabe, el amor que él sentía por Raquel le ayudó a soportar la carga e hizo que el tiempo se pasara con rapidez. Se ha dicho con mucho acierto que la felicidad consiste en tener algo que amar, algo que hacer, algo que esperar. Y sabe, Jacob tenía esas tres cosas. Pero veamos también en los versículos 21 al 30 el engaño. El hombre que engañó a su padre, como vimos en los versículos, fue engañado por su suegro. Y el hombre que se hizo pasar por el primogénito, ahora recibe a la hija primogénita de Labán como esposa. Es una ley de la vida ineludible que al final recogemos aquello que vamos sembrando, como dice Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Dios en su gracia, le digo que perdona nuestros pecados cuando se los confesamos, como dice 1 Juan 1, 9. Pero Dios en su sabiduría nos permite sufrir las consecuencias dolorosas de aquellos pecados que cometemos. Las mujeres orientales, le cuento que vivían bastante bien protegidas y recluidas. En aquella cultura no había tal cosa como citas de novios. Pero sin duda Jacob llegó a conocer a Raquel y a Lea bastante bien durante aquellos siete años. Ahora nos preguntamos, ¿cómo fue entonces que le engañaron con tanta facilidad? Sabe, de acuerdo a aquellos tiempos y a las costumbres, la cámara nupcial estaba oscura y la novia llegaba con su velo puesto. Y posiblemente ella apenas hablaba con un susurro. Pero en la intimidad de la cama matrimonial nos preguntamos, ¿cómo es que Jacob no se enteró quién era su novia? ¿Es que Jacob había bebido con exceso para celebrarlo? Posiblemente, no sabemos. O tal vez puede ser que estuviera embriagado de amor apasionado. Y por eso no se dio cuenta. También nos preguntamos, ¿fue Lea una colaboradora consciente de este engaño? También nos preguntamos, ¿fue Labán un padre sin principios quien forzó a Lea a hacer este engaño? Y posiblemente usted también se pregunte, ¿y dónde estaba Raquel durante este drama? Nos podemos imaginar varias y posibles situaciones, pero no podemos estar seguros de ninguna de ellas. Si Lea hubiera querido, bien podría haber revelado aquello que se tramaba. Pero eso habría dejado muy mal a Labán delante de sus invitados. Y probablemente todo esto hubiera llevado a que echaran a Jacob del hogar sin su amada Raquel. Lea hubiera tenido así que vivir por el resto de su vida con una hermana desilusionada y un padre enojado, quien había ideado la manera de vengarse de su hija mayor. No, no merecía la pena descubrir el engaño. ¿Sabe? Tengo la impresión de que Lea fue una cómplice dispuesta, feliz de conseguir un marido trabajador como Jacob, quien también un día sería el heredero de las riquezas de Isaac y que gozaría de las bendiciones del pacto de Abraham. También tengo la impresión de que ella ciertamente sabría que Raquel sería parte de la negociación, pero estaba dispuesta a arriesgarse a cualquier problema que pudiera resultar. Lea pudo haber usado prestadas algunas ropas de su hermana y haber imitado alguno de sus peculiaridades. Si fue así, ella estaba tratando a Jacob, ¿sabe? De la misma manera en que él había tratado a su padre cuando pretendió ser Esaú. Todo lo que sembramos realmente, tarde o temprano lo cosechamos, ¿eh? Ahora, imagínese al novio, despertando la primera mañana de su semana de fiesta de bodas y descubrir que estaba casado con la mujer que no soñaba. Entre los pueblos semitas le digo que los novios eran tratados como reyes durante los primeros siete días de su matrimonio, pero Jacob debió sentirse más bien como el bufón de la corte. Labán se había reído de él, pero no había nada que Jacob pudiera hacer al respecto, porque el padre de familia era el jefe y tenía el control. Aquel suegro sin escrúpulos había casado a las dos hijas con un hombre potencialmente rico y se había asegurado otros siete años de servicio de parte de su yerno como un bono extra. Jacob protestó de la manera en que Labán le había tratado a él y a Raquel, pero aceptó mansamente todo lo que ya estaba dispuesto y se dispuso a trabajar por otros siete años. Poco a poco, Jacob estaba aprendiendo a someterse a la mano amorosa de la disciplina divina y crecía en fe y en carácter. Es que cuando, mi amigo, nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando, mi amigo, también aceptamos las consecuencias de aquello que hemos sembrado, vamos creciendo. Si nos aferramos al Señor, crecemos en fe y también nuestro carácter es forjado. Pero continuemos. Al final de la semana de fiesta matrimonial de Lea, Jacob se casó con Raquel, la mujer que amaba, y tuvo así otra semana de vivir como un rey. Pero a partir de entonces tuvo que soportar trece años de vida dura y conflictiva, no solo por causa de sus familiares políticos, sino también debido a sus dos esposas y respectivas siervas. Labán debió haberse felicitado a sí mismo por el éxito de su maquinación, sin darse cuenta de que el Señor era quien estaba interviniendo activamente en toda esta situación. Esto me recuerda a lo que dijo el sabio Salomón. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Dios recuerde que es el que arma todas las cosas y permite a veces cosas en nuestra vida también para formarnos. Y vemos que todo lo que sucedía en Jacob es parecido a lo que sucedió con José. ¿Recuerda cómo él dijo? Él dijo años más tarde, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Tal vez los cristianos de hoy citaríamos Romanos 8.28, diciendo todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, mi amigo, cuando estamos en las manos de Dios y nos disponemos a hacer su voluntad, todas las cosas se encaminan para nuestro bien. Pero desde el capítulo 29, versículo 31, al capítulo 30, versículo 24, veamos la paternidad, la formación de una familia. Le digo que cantar de los cantares nos recuerda que los judíos nunca minimizaron los gozos personales del matrimonio, pero también enfatizaron la responsabilidad de tener hijos y de formar una familia temerosa de Dios. ¿Recuerda algunas porciones? Por ejemplo, el Salmo 127, versículo 1 al 3 dice, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Sí, mi amigo, el formar una familia significa tener una gran responsabilidad y realmente una gran responsabilidad es también formar una familia temerosa de Dios. Los judíos veían la paternidad-maternidad como una experiencia de mayordomía ante Dios y esto era especialmente cierto en el caso de Jacob, cuyos descendientes se multiplicarían como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Dios honraría a Jacob haciéndole el padre de doce tribus de Israel. Pero el hecho de que cuatro mujeres diferentes quedaran involucradas en la formación de la familia crearía para este hombre un problema detrás de otro. ¿Se imagina tener cuatro esposas? El hombre que había crecido en un hogar dividido y competitivo crearía él mismo una familia dividida y también competitiva. Observemos en el capítulo 29, versículos 31 al 35 y en el capítulo 30, versículos 17 al 21, los hijos de Lea. La palabra menospreciada que aparece en el versículo 31 no significa que Jacob abusara de ella, solo significa que Jacob amaba más a Raquel que a Lea y tenía para ella más atención y afecto. El hecho de que Lea le diera seis hijos y una hija a Jacob quiere decir que él cumplió con sus deberes maritales para con ella, pero ella sabía que el corazón de Jacob le pertenecía a su hermana. Dios también lo sabía, de manera que bendijo a Lea con hijos. Es paradójico que mientras Jacob trabajara catorce años para pagar dos esposas, solo una de ellas le daba hijos y no era la que él más amaba, ¿no? Jacob sabía que los hijos eran bendiciones de parte de Dios. Lo podemos leer en Génesis capítulo 30, versículos 1 y 2, porque recordamos y sabemos perfectamente, y Jacob seguramente lo tenía bien claro, que fue Dios quien dio a Isaac, a Abraham y Sara. Y también observamos que Dios fue quien dio a Esaú y Jacob, a Isaac y Rebeca. Si los hijos, usted lo tiene en claro también, ¿no? Son bendiciones de parte del Señor siempre. Ahora, observamos que Lea le puso el nombre de Rubén a su hijo primogénito, que significa, ve de un hijo. En la lengua hebrea, el nombre suena como, él ha visto mi aflicción. La palabra él, refiriéndose a Dios, ¿no? Y puesto que cada padre judío quería tener hijos, Lea estaba segura que este hijo varón haría que su esposo la amara. Sin embargo, ella estaba equivocada. Ahora, pasamos también al otro hijo de Lea, llamado Simeón, que significa, el que oye. Y esto sugiere que Lea había ido a Dios en oración con su aflicción. Años después, Jacob reemplazaría a Rubén y a Simeón con dos hijos de José, Efraín y Manasés. Algo que observamos en Génesis capítulo 48, versículos 1 al 6. Ellos fueron sustituidos porque Rubén fue culpable de inmoralidad sexual. Algo que observamos en Génesis capítulo 35, versículo 22, Génesis 49, versículo 3, versículo 4, y también esto aparece en el primer libro de crónicas, capítulos 5, versículos 1 y 2. Simeón fue reemplazado porque había participado en la masacre de los hijos de Siquén. Algo que relata Génesis capítulo 34, versículos 24 al 31, y Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7. Pasemos ahora a Leví, que fue el nombre que se le puso al tercer hijo, y que significa unido o ligado. Esto es porque Lea todavía pensaba y confiaba que Jacob la amaría por los hijos que le había dado. Debió ser doloroso para ella el darse a un marido que solamente cumplía con sus deberes, pero sin compartir su afecto. El nacimiento del cuarto hijo parece que fue la causa de un gozo renovado en su vida porque le llamó Judá, que viene de la palabra hebrea que significa alabanza. Y sabe esta mujer, en lugar de quejarse al Señor por un esposo que no la trataba como esperaba, ahora alababa a Dios por sus bendiciones. Después de un periodo de esterilidad, Dios le concedió a Lea concebir dos hijos más, y sacar, que significa recompensa, y sabulón, que probablemente quiere decir honor. También otros autores le dan a este nombre el significado de morada, habitación o permanecer. Ahora, continuando con otro hecho, le digo que en aquellos días se pensaba que el fruto de la madrágora, conocida también como manzana del amor, tenía propiedades afrodisíacas. Cuando Raquel vio las madrágoras de Rubén, las quiso para su propio uso y estaba dispuesta a darle a Lea una noche con Jacob como pago por las plantas. Quizá Raquel pensaba que al tomar el fruto de las madrágoras se volvería fértil. Vemos también en este episodio otra evidencia del crecimiento espiritual de Jacob. Porque no era solo Labán el que le decía qué hacer, sino que también las propias esposas llegaban a acuerdos de los que él no sabía nada hasta que llegaba a la casa cansado de cuidar los rebaños. Raquel y Lea trataron a Jacob como un siervo y le usaron como un juguete en sus regateos familiares, y él pacientemente lo soportaba. Si realmente Jacob aprendió a tener mucha paciencia. Pero ya entrando en el capítulo 30, versículos 1 al 8, observemos los hijos de Bila. Gracias por la lectura, el que Jacob no se enojara con su esposa favorita no debe sorprendernos. Aún las parejas amorosas, usted lo sabe, tienen desacuerdos ocasionales, y después de todo, ella le estaba culpando de algo sobre lo que él no tenía ningún control. Pero Raquel necesitaba en estos momentos algo más que una conferencia en teología y ginecología. Ella necesitaba la amable comprensión de su esposo y el aliento que solo su amor podía proveer. Al ofrecer a su criada Bila para servir como madre sustituta, Raquel estaba ejerciendo sus derechos bajo la ley de la tierra y aceptando que Bila se convertiría en esposa de Jacob. La frase que aparece en Génesis capítulo 30, versículo 3, Dará luz sobre mis rodillas, se refiere a la adopción legal de cualquier hijo engendrado por Jacob y dado a luz por Bila. Como vimos en Génesis capítulo 30, versículo 6, el Señor respondió a las oraciones de Raquel, pues Bila concibió y dio a luz un hijo que Raquel reclamó como suyo y a quien puso el nombre de Dan, que proviene de una palabra hebrea que significa vindicación, juicio. Al segundo hijo de Bila lo llamó Neftalí, que significa lucha, por las luchas que había estado experimentando sobre las bendiciones que gozaba su hermana más fértil que ella. Con el nacimiento de Neftalí, Bila cesó de concebir. Ahora, desde los versículos 9 al 13, que por favor voy a pedir que alguien lea, observamos también los hijos de Silpa. La esterilidad temporal de Lea motivó a que ella le diera a Jacob una cuarta esposa, su sierva Silpa. Y al igual que Raquel, ella reclamó los hijos de Silpa como suyos propios. Al primer niño le puso el nombre de Gad, que significa fortuna, y al segundo le puso el nombre de Hacer, que significa feliz. Ahora, desde los versículos 22 al 24, observamos los hijos de Raquel. Raquel por fin concibió y dio a luz a un hijo a quien llamó José. Las madrágoras no tuvieron nada que ver con su embarazo. Realmente fue Dios quien la bendijo en respuesta a sus oraciones. La palabra hebrea, Kazaf, significa quitar, y Yosef significa o quiere decir el añade. Dios le había quitado su afrenta de ser estéril y le había añadido bendiciones. Su oración, añádeme Jehová, que aparece en el versículo 24, fue respondida con el nacimiento también de Benjamín, que significa ese nombre, hijo de mi mano derecha. Pero el alumbramiento la llevó a Raquel a la muerte. Algo que observamos desde los versículos 16 al 20 del capítulo 35 de Génesis. Y recordamos mi amigo aquí, terminando con la sección de Raquel, que fue José quien Dios utilizó para salvar a toda la familia durante el tiempo de una terrible hambruna. Ahora, en el capítulo 30, versículos 25 al 43, observamos vocación, determinando la manera de ganarse la vida. Había llegado el momento para Jacob de trasladar a su numerosa familia a su propia tierra y establecerse por sí mismo. Él tenía ahora 11 hijos y una hija, y había cumplido ya más de lo que correspondía con el acuerdo con Labán. Se había ganado realmente el derecho a la libertad. Era hora de dejar de trabajar para Labán y empezar a levantar su propia futura seguridad. Pero, ¿sabe?, el astuto Labán no estaba dispuesto a perder a su yerno, especialmente cuando sabía que la presencia de Jacob le había traído la bendición de Dios, algo que observamos en los versículos 27 al 30. También le digo y observamos que Labán no estaba interesado en el Dios de Jacob, solo estaba interesado en las bendiciones recibidas del Dios de Jacob. Él seguramente sabía acerca de las promesas que Dios le había hecho a Abraham y a sus descendientes, y sabe, quería beneficiarse todo lo más que pudiera. Esta vez, sin embargo, Jacob estaba preparado para tratar con su suegro, porque el Señor le había hablado en un sueño y le había dicho exactamente qué hacer, algo que observamos en el capítulo 31, versículos 1 al 13. Jacob sabe lo que hizo, descortezó rama de los árboles en los que se tenía las mismas creencias que las madrágoras de Raquel. Ambas eran prácticas supersticiosas, que no tenían nada que ver con lo que en realidad ocurriera. Era Dios quien controlaba la estructura genética de los animales y multiplicaba las ovejas y las cabras manchadas y salpicadas, incrementando de esta forma la riqueza que Jacob rápidamente obtenía. En Betel, Dios había prometido, recuerda, bendecir a Jacob, y cumplió su promesa. Y puesto que Labán había estado de acuerdo con los términos propuestos por Jacob, no podía hacer nada en cuanto a los resultados. Todos aquellos animales le pertenecían a Jacob. Durante los años siguientes, digamos específicamente durante los próximos seis años, Jacob se convirtió en un hombre muy rico debido a su fe y a la bendición del Señor. Ahora estaba listo para funcionar por sí mismo, regresar a su tierra y a su pueblo, y cumplir con los propósitos que Dios tuviera para él. Cuando veinte años atrás llegó a Padán Aram, todo lo que poseía era su callado, pero había trabajado diligentemente, había sufrido mucho y había confiado en Dios. Ahora tenía una familia numerosa y poseía grandes rebaños de ovejas y cabras saludables, así como también camellos y asnos y siervos que cuidaban de los animales. Realmente, Jacob era un hombre rico con la bendición del Señor. Pero entrando en el capítulo 31, desde el versículo 1 al 55, observemos libertad, de regreso a tus raíces. Observemos que Jacob llevaba veinte años lejos de su hogar, y ya era hora de regresar a sus raíces. Su padre Isaac y su hermano Esaú todavía vivían, y Jacob tenía algunos asuntos pendientes que arreglar con ellos. Versículos 1 y 2, observemos la huida. Vamos a leer esos versículos del capítulo 31. Versículos 1 y 2. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y todo lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Y miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era con él como había sido antes. Ahora tal vez usted se pregunta, después de la lectura, ¿cómo le dijo el Señor a Jacob que ya era hora de marchar? Sabe de la misma manera que Dios se dirige hoy a su pueblo. El testimonio interno en el corazón, las circunstancias externas de la vida, y sobre todo, la verdad de su palabra. Seis años antes, Dios había puesto en el corazón de Jacob el deseo de regresar a su propia tierra, y ese deseo nunca lo perdió. Aunque no todos los anhelos del corazón humano son necesariamente la voz de Dios, debemos ser muy cuidadosos en su discernimiento. El Señor a menudo empieza a hablarnos de esa manera, con los deseos o con los anhelos de nuestro corazón. También, junto con el deseo dentro de nosotros, Dios en muchos momentos nos dirige como lo hizo con Jacob, a través de las circunstancias que nos rodean. Hacia el final de aquellos seis años críticos, Jacob se dio cuenta que sus familiares políticos ya no eran tan amistosos con él como antes, principalmente debido al aumento de su riqueza. Ya lo miraban con cierto cuidado. Las circunstancias le digo que no son siempre el dedo de Dios señalando en una dirección determinada. Tenemos que ser cuidadosos. Pero, ¿sabe mi amigo? Pudieran ser ellas indicadores significativos de la voluntad de Dios. Por eso, tenemos que buscar siempre la dirección del Señor y buscar que Él nos guíe. Dios, mi amigo, cuando desea que nos traslademos, a veces nos hace sentir incómodos, y también, como dice una frase de Deuteronomio 32.11, excita la anidada. Ahora, la tercera y más importante manera en que Dios nos dirige es por medio de su palabra. ¡Qué importante esto! Dios ya le había hablado a Jacob por medio de un sueño. ¿Lo recuerda allí, en Génesis 31, versículos 10 al 13? Pero él se quedó en Padán Aram para adquirir su patrimonio. Dios entonces le dijo, Vuelvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Versículo 3 A medida que la historia de Jacob se va desarrollando, podemos ver que Dios le habló en cada crisis importante de su vida. Cuando salió de su hogar, lo observamos allí en Génesis 28, versículos 12 al 15. Al regresar a su casa, capítulo 31, versículos 1 al 13. En el encuentro con Esaú, capítulo 32, versículos 24. Al visitar Betel, capítulo 35, versículo 1. Y al trasladarse a Egipto, capítulo 46, versículos 1 al 4. Y después de ver todo esto, le digo, Dios nos dirige en sus caminos de justicia, si nosotros estamos dispuestos a seguirle. Ahora observamos que Jacob dedicó tiempo a compartir lo que estaba pensando con Raquel y Lea. Porque después de todo, les estaba pidiendo que dejaran su pueblo y su hogar para ir con él a otra tierra y a otra gente. Sabe, aunque la palabra de Dios es nuestra fuente principal de sabiduría al tomar decisiones, es bueno que consultemos también con otros y consideremos sus consejos, especialmente aquellos que están más cerca de nosotros. Tanto Raquel como Lea estuvieron de acuerdo en que su padre no había sido justo con Jacob o amoroso hacia ellas, y era hora de un nuevo comienzo. No solamente había tratado a su esposo como un esclavo común, sino que también Labán se había aprovechado de las dotes de ellas. Pero en vez de enfrentarse con Labán honestamente y confiar en que Dios cumpliría sus promesas y que les daría la salida conveniente, Jacob huyó con su familia como un delincuente que escapa de la justicia. Este fue un acto de temor y de incredulidad, no un acto de fe, porque como dice la Escritura, el que creyere no se apresure. En realidad Jacob más tarde reconoció ante Labán que se había marchado sin decir nada y rápidamente porque tenía temor. Lo leemos en Génesis 31.31. Y meditando en todo esto le digo que no es suficiente conocer y hacer la voluntad de Dios. Debemos llevar a cabo su voluntad de la manera en que Él quiere que la hagamos y en la forma en que Él quiere que le glorifiquemos más. Siempre tenemos que proceder así. Pero observemos en los versículos 22 al 42 la confrontación. Puesto que había una separación de tres días de camino entre el campamento de Labán y el de Jacob, ocupó todo ese tiempo el que llegara a Labán la noticia de que su yerno se había marchado y para cuando Labán recibió las nuevas, Jacob se hallaba bastante lejos. Le llevó a Labán una semana el alcanzar a la familia que huía, pero al fin los alcanzó y suegro y yerno se encontraron en la zona montañosa de Galahad. Labán trató de dominar la situación inmediatamente reprendiendo a Jacob por la manera en que había huido marchándose de Paranarán. Nos podemos imaginar a este astuto intrigante preguntándole a Jacob ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? ¿Engañarle a él? Labán había pasado 20 años engañando a Jacob. Pero a pesar de todas las fanfarronadas, Labán estaba incapacitado para dañar a Jacob. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le había advertido que fuera cuidadoso. Lo observamos en los versículos 24 y 29. Dios había prometido proteger a Jacob y estaba cumpliendo su palabra. Aquello que más le tenía enojado a Labán era que alguien le había robado sus dioses. Y estaba seguro que el culpable era alguien de la familia de Jacob. Y este hombre estaba en lo cierto, pues había sido Raquel la que los había hurtado, según lo observamos en el versículo 19. Pero ¿sabe? Jacob no lo sabía. El hecho de que Labán estuviera tan angustiado manifestaba que su fe estaba en los ídolos y no en el Dios verdadero a quien Jacob servía. Alegando impureza debido a que estaba con la menstruación, Raquel se escapó de que la descubrieran y demás problemas con su papá. Observar a su deshonesto suegro, registrar con arrogancia todas las pertenencias familiares, enojó a Jacob y con razón. Las emociones que se habían acumulado durante 20 años explotaron en el corazón de Jacob en aquel momento y le habló fuertemente a Labán de sus artimañas para con él. Le habló de sus engaños. Le habló realmente porque estaba enojado. Le habló en cuanto a esos trabajos más duros que había recibido y cómo le había cambiado el salario tantas veces. Dios había bendecido a Labán por causa de Jacob. Pero ¿se dio cuenta usted? Labán nunca le había dado gracias a Dios ni a Jacob ni tampoco le había compensado por los animales que él había reemplazado por su propia cuenta. Pero lo más importante en el discurso de Jacob fue la manera en que él honró al Señor. Y repasemos lo que él dijo en el versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¡Qué gran testimonio de un hombre que era inclinado a ceder ante los demás y a hacer lo que le decían! Realmente Jacob había cambiado. Pero observemos acá en los versículos 43 al 55 la tregua. La advertencia de Dios en el sueño y la enérgica defensa de Jacob le indicó a Labán que había perdido la partida. Pero aquel viejo engañador luchó por encima de todo y trató de hacer creer a todos que era un pacificador. Ambas familias recogieron piedras y comieron juntos sobre las piedras como un símbolo de acuerdo al que habían llegado. El comer juntos, sabe, era una costumbre oriental para sellar un pacto que comprometía a ambas partes. El montón de piedras permanecía como un testigo del pacto que habían hecho pero también sería una atalaya, una línea divisoria que ninguno de ellos estaba autorizado a cruzar. En realidad su acuerdo no fue una declaración de paz sino una tregua que quedaría rota si alguna de las partes violaba lo acordado. No es muy afortunada la llamada bendición mispa que todavía encontramos en muchos himnarios cristianos porque lo que Labán dijo no fue para nada una bendición. Parafraseando lo que él dijo fue nos estamos separando el uno del otro pero Dios nos está vigilando a los dos. Si tú maltratas a mis hijas yo no lo sabré pero Dios sí lo verá. Tempo es cuidado. Labán como observamos no veía al Dios de Abraham e Isaac como un Dios de gracia y amor que los había juntado a ellos sino como un juez celestial que los mantendría separados para que ellos no se dañaran entre sí. A pesar de sus pactos y juramentos Jacob y Labán no confiaban el uno en el otro de manera que tenían que confiar en el Señor que los mantendría separados para que ellos no se dañaran. Mispa era un monumento a la desconfianza y al temor no al amor y a la confianza. Jacob terminó el día ofreciendo sacrificios a Jehová e invitando a sus familiares a compartir la comida del sacrificio. Vemos que él quería que el Dios de sus padres quería que fuera honrado delante de aquellos paganos que le habían causado tanto dolor. A la mañana siguiente Labán se despidió y regresó a su casa y de esa manera se cerró para Jacob un largo y difícil capítulo de su vida un capítulo en el que Dios estuvo con él de principio a fin. Pero mi amigo un nuevo capítulo se abriría pronto en el que su propio hermano Esaú jugaría un papel prominente. Al observar todo esto le digo la vida no es fácil pero si usted y yo nos sometemos a la disciplina de Dios y dejamos que él nos guíe en nuestras decisiones podremos sobrellevar las dificultades victoriosamente y desarrollar la clase de carácter que glorifica a Dios. Podremos vencer reclamando las promesas de Dios como esa que aparece en 1 Pedro 5.10 Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de Jacob mi amigo, aquel que es nuestro Dios también nunca nos falla, siempre está con nosotros y no nos abandona. Aún cuando en muchos momentos somos disciplinados aún cuando en muchos momentos nuestras decisiones no han sido las correctas nuestro Dios ha sido fiel. Mi amigo le quiero aconsejar terminando la lección sea sabio en las decisiones que va a tomar no las tome solo, no las tome sola consulte al Señor, consulte a su pastor busque el consejo sabio de hermanos que le aman porque recuerde que todo lo que vamos decidiendo tarde o temprano tiene una consecuencia. Ahora cuando decidimos en la voluntad de Dios confiando en el Señor nos vamos asegurando la victoria aún en las dificultades. Gracias por haber compartido esta lección deseo que para usted haya sido una bendición como lo ha sido para mí. Gracias le doy a todos los alumnos que están presentes en esta clase. Vamos a terminar orando para dar gracias por todo aquello que hemos aprendido en esta lección titulada Disciplinas y Decisiones. Gracias nuestro Padre porque aún en nuestras decisiones equivocadas tú estás con nosotros. Gracias Señor porque aún en la disciplina tú nos consuelas, nos fortaleces para que podamos salir adelante y confiar más en ti. Así como Jacob, en muchas cosas y en muchas áreas de nuestra vida reconocemos que somos formados. Gracias Señor por ser aquel maestro alfarero que formas nuestra vida con tu amor, con tu gracia, con tu disciplina. Señor gracias porque en tu amor podemos siempre observar tu bondad, tu misericordia y tu paciencia para con nosotros. Rogamos Señor que nos sigas ayudando, que sigas formando nuestra vida y que nos ayudes a ser sabios en cada decisión que tomamos para que hagamos tu voluntad perfecta y agradable siempre. Gracias por estas lecciones, gracias por cada persona que nos acompaña y por este tiempo maravilloso a la luz de tu palabra. Rogamos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén.